Vale, ya tenemos, repetimos, habitación, sonorización, ordenador, tarjeta de sonido, vale, si es un cantautor que va a necesitar un micrófono, vale, y aquí hay tres tipos, tres tipos de micrófonos. Tenemos los micrófonos de condensador, los clásicos que veis, evidentemente, como el Rode, o como los AKG, o como los Aston Spirit, etcétera, son los más conocidos, o el Newman. Tenemos los dinámicos, que suelen ser los micrófonos de mano, de los directos y demás, y luego tenemos micrófonos de cinta, que son como los de condensador, pero son mucho más delicados, vale, yo no recomiendo los de cinta, porque si no tienes cierto cuidado y no sigues ciertas normas de condensador, mantenimiento se te va a estropear, y arreglar o te va a costar más dinero casi que el propio micrófono. Entonces, recomiendo siempre de condensador, pero no cualquier de condensador. Por un precio inferior a 300 euros en condensador, prácticamente los resultados van a ser peores que el de un micrófono dinámico de 150-200. Literal. Si no he hecho 28.000 pruebas, fueron pocas, ¿vale? Un micrófono, el Rode Neutonois, este, que es el más conocido, este creo que lo tiene prácticamente todo el mundo, y si no se lo regalan en su cumpleaños, o sea, es ultra bien conocido, lo veréis a todo el mundo con él. Sinceramente, en mi opinión, si algo que me caracteriza es que soy muy sincero, aunque me hagan enemigos, suena lata. Es un sonido a lata, un sonido latoso, un sonido de medios poco definidos y unos agudos muchas veces chirriantes, molestos. Quizás tú a la hora de grabarlo digas, bueno, pues tampoco suena tan mal, ¿no? Me pongo toda la tarjeta de sonido, leo un poquito de ganancia, hablo, me escucho, bueno, pues no, no está mal. Tranquilo. Métele plugins y verás lo que estás haciendo. Verás como todo empieza a resurgir. Claro, todo en bruto más o menos suena bastante nivelado y equilibrado. En el momento en el que empiezas a meter plugins, efectos y demás, empiezan a salir esas pequeñas deficiencias de sonido. Entonces, lo de antes. Tema económico. ¿Qué presupuesto tienes? Si tienes un presupuesto ajustado, perfecto, no lo tienes tú no más. Es que tampoco hay más opción, o sea, no te puedes decir, no, no, es que cómprate este que es mejor. Si solo tienes 150 euros, no hay más opciones que ese. A no ser que veas un micrófono dinámico. Pero bueno, el dinámico, sinceramente, a ver, te puede valer después para hacer los directos, pero bueno, no es tan bonito a la hora de trabajar. Entonces, si tienes poco dinero, va, perfecto, ya está, se acabó, no tienes más. Pero si tienes un poquito más de presupuesto, para mí, el Shure SM7B, que es el micrófono por excelencia de los gamers, el AKG C214, que es una réplica del hermano menor, mejor dicho, del 414, que es el micrófono más versátil del universo, y si no, los Aston Spirit. Aquí. Como este. Te venden como que tiene aquí, la membrana es un, si no es así, como muy vintage. Tiene como una membrana que supone que es como el filtro antipop. No, no vale de nada. O sea, ese filtro antipop es prácticamente como poner un papel de liar. O sea, no vale de nada. Siempre ponéis un antipop delante. Fundamental. ¿Por qué es el antipop? Un motivo. Primero, atenúa ese sonido de, al hablar, ese aire, lo que hace es que pasar por esa rejilla, se atenúa y evita el sonido de P's, B's, ¿vale? De golpes. Y lo segundo es que la membrana, o sea, la satelita del antipop, también ayuda mucho a atenuar las S's y la sibilancia. Entonces, por lo tanto, tiene dos funciones. Y un antipop te puede valer desde 7 hasta 12 euros. O sea, es súper económico, ¿vale? Y es fundamental. Además de que, cuando estamos cantando o hablando delante de un micrófono, estamos echando vapor. Entonces, con un aparato que es eléctrico, echarle vapor es lo peor que hay en el mundo. Así que siempre un antipop delante. Tanto por seguridad, como por eliminar los problemas de las P's y las B's, como la sibilancia, atenuándola. Entonces, tenemos esos tres micrófonos en el rango desde los 150 hasta los 300, que sería, bueno, 360, que sería este. Entonces, Rode, Shure M7B, AKG214, o si no, ya nos iríamos al Aston Spirit. Oye, Jairo, hay un tebón de 77 euros. Está cojonudo, sí, es como, no sé, piso de papeles. Me perdió guay, o para apoyar la puerta. Está cojonudo. Pero, para utilizarlo, sinceramente, no. Algunos me dirán, claro, Jairo, es que tienes que sobrar la pasta. No es que me sobrar la pasta, pero es que si quieres tener un sonido de verdad, merece la pena ahorrar. Porque el que compra morralla o el que compra cosas como esta, va a comprar dos veces. Te vas a gastar 80 euros en este micrófono. Dirás, madre mía, qué asco, al cabo de dos meses. Y te tendrás que ahorrar dinero para comprarte uno mucho mejor, que te costará 300 euros. Y ahora has gastado 400 para finalmente tener lo que puedes tener desde un principio por 300. Entonces, es mi recomendación, ¿vale? Ahora me dices, no, es que estoy en una duda trascendental en la que yo no sé si me creo dedicar a esto o no, si esto me apasiona o no me apasiona. Oye, ya, cada uno con su filosofía, ¿sabes? O sea, ya, pues, vete a un estudio espiritual o medita. Y ya, cada uno con sus cosas. Pero, mi recomendación sería esto. Micrófonos por encima mínimo de los 200, 300 euros. Mínimo, ¿vale? Ahora ya, cada uno tiene su presupuesto. En mi caso, yo tengo dos micrófonos. Tengo un NT, un 2A, que lo compré hace muchísimos años y lo tengo un poco como para batalla, prácticamente. Debe estar en los 300 euros, aproximadamente, 400 más o menos. Luego tengo en la cabina, tengo un Gemini 2A, que es un micrófono especial, porque es el único micrófono que tiene dos válvulas. Es un micrófono valvular, ¿vale? Y, por lo tanto, necesita un previo especial, un previo más grande para poder alimentarlo, ¿vale? También lleva un cuidado, y es que las válvulas, como ya sabéis, si tenéis preamps de guitarra, pues, esas válvulas, lo que van a hacer es que se van a ir descansando con el tiempo, cambiarlas, llevan un mantenimiento, depende de qué válvula montes va a tener un color u otro color, si es Telefunken, si es JJ, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Los micrófonos valvulares ya empiezan a partir del precio de unos 500, 600 euros en adelante, ¿vale? Entonces ya, pues, son micrófonos más profesionales.